El verraco de la cumbia colombiana en México, su mito Nancy. Yo voy a parrandear. ¡Amos, guiño! Y así es que la goza, o sea ya la... El verraco de la cumbia colombiana en México, su mito Nancy. El verraco de la cumbia colombiana en México, su mito Nancy. ¡Prende la vela y el paja de la cumbia colombiana en México, su mito Nancy! El verraco de la cumbia colombiana en México, su mito Nancy. Yo voy pa' carnaval, me voy a parrandear, yo me voy a gozar, me voy a disfrazar, me voy a maizena. Rosa, me voy pa' carnaval, Petra, me voy a parrandear. Codo, me voy a gozar. El verraco de la cumbia colombiana en México, su mito Nancy. El verraco de la cumbia colombiana en México, su mito Nancy. El verraco de la cumbia colombiana en México, su mito Nancy. el verraco de la cumbia colombiana en méxico sonido nancy